No llores, mi niño, si Europa está un poco dormida, ya despertará. No llores, mi niño, no pierdas la calma, tus ojos divinos me rompen el alma. Quiero ser Ucrania para escucharte, quiero ser Moscú y siempre acogerte, quiero ser Europa para quererte, quiero desde España no dejar de amarte. No llores, mi niño, si los hombres locos no quieren amarte, te conocen poco. No llores, mi niño, tu madre está indigno, que aunque estén perdidos harán que te quieran. Quiero ser Ucrania para escucharte, quiero ser Moscú y siempre acogerte, quiero ser Europa para quererte. No llores, mi niño, si los hombres locos no quieren amarte, mi niño no llora, ya ve que le quiero, le digo que ahora todo el mundo entero. Quiero ser Ucrania para escucharte, quiero ser Moscú y siempre acogerte, quiero ser Europa para quererte. Quiero ser Ucrania para escucharte, quiero ser Europa para quererte. Quiero ser Europa para quererte, quiero desde España no dejar de amarte.